Y que anda queridos topolleros, estamos en un nuevo video, stream, lo que sea Y vamos por las... ¿eh? La venganza contra el buen Darian, en esta ocasión me acompaña el señor... El señor Goatby Que... bueno, este es un capítulo de Smash contra subs Que no debería estar streameando, pero bueno Y vamos a ver que sale Me tienes que vengar perro Voy a narrar su partida, en este caso voy a ser caster Nunca he casteado nada, pero espero que esto salga bien Primero van las primeras... El que gane el mejor de tres Va a ser el victorioso de esta cosa Lucario No sabes manejar a Lucario Bueno, mi... Mi vengador no sabe usar a Lucario Y vamos a ver... Vamos a ver si puede Yo espero que si pueda A ver, está todo bien Está todo bien Ya la ponen a manejar Ande Ya pones comenzar Z más... No, 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 no ¿Qué estás haciendo? El... Z más, ahí salen los... Las flechitas Ahí te lo dice, no manches A ver, empezamos la primera partida Bueno, casi empieza la primera partida No te molesta generar, ¿verdad? Lucario contra Kirby Y empieza la batalla, no están haciendo nada Lucario dice o no Daria no le hace nada Supuestamente me tiene que vengar No está haciendo nada Y empieza el combate Se empiezan a pegar No, no la... ¿Cómo te dañó 6%? Vagando Darian Vamos Ghostb, estás por mi honor Mi honor Pero pégale No pégale esta cosa No... Triste vengador chafa Darian mantiene el dominio Va bien perfecto Bueno, ya no Ya le acaba de dar un trancazo Ahora que sonó Un follower Edel... 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 Bienvenido Dentro del... Vas adentro del video también De smash contra subs A ver Lucario no sale nada... Nooo Hay un poco de lag No, no empiezas con el lag Los dos tienen lag Si a ti te da lag Al otro también le da lag Lucario va en un pésimo combate Kirby hace lo posible para pegarle Pero Lucario se huyendo Nada más a lo cobarde Lucario no hace nada A Lucario le empiezan a pegar Va a 79% de daño Parece un narrador de fútbol A ver En este momento Darian lleva el... No, y le da un... Un superada No sé cómo se llama ese ataque En estos momentos podemos ver Que Lucario no puede hacer absolutamente nada Le dije agarrar a un oponente Que supiera usar Pero no Qué putiza le están dando En este episodio de smash contra subs No estoy jugando yo Bueno, en este stream también No estoy jugando yo Voy a jugar próximamente Pero... Qué vergüenza Mejor yo agarro mi honor Creo que lo puedo defender un poco mejor que tú No, no está acostumbrado el antito lag Entiéndelo Ay, no pongas excusas Mira, se van a ir a los botones que no Acostúmbrese, acostúmbrese Ah, este los hace correctos No te quejes Es por otra cosa Lucario sigue sin poder hacer nada Qué dominación te están dando No sé jugar, man Bueno, pues No pongas excusas No pongas excusas Ah, yo le pude hacer buen combate a Darian No pongas excusas Darian sigue volando Le está dando su reventada Ya casi están iguales Van ganando 5-4 Darian Agárra, le pega Lo manda a volar No, sale volando Le va a dar un tracaso final Uuuuh Casi se suicidó Uy, sí se suicidó Buena esa Lucario trata de hacer algo No puede hacer nada Aunque se suicida No, pero se rompe la defensa Se rompe la defensa Darian parece ya estar jugando No importa Parece que no es oponente para Para Darian Ghostby parece estar derrotado en este momento Tres vidas contra cuatro Trata de pegar Te dije que agarraras uno que supieras usar Al siguiente combate Deben elegir un oponente diferente Para seguir Será el mejor El mejor de tres Dos de tres En este caso va ganando Darian Va ganando por un montón Ghostby no puede hacer nada todavía Ghostby esquiva Ghostby esquiva algo que ni siquiera le están pegando Darian parece estar solo dando vueltas Están dando un tracaso Lo ha agarrado Lucario sale volando nuevamente Lucario ya no sabe que hacer Lo voy a poner a fútbol style Aprendí bien de ver tanto fútbol con mi papá Lucario trata de pegar Pero no le alcanza No logra hacer nada ¿Qué hizo? No hizo nada Lo agarra de nuevo Darian Va Lucario volando Darian al parecer no está haciendo nada de esfuerzo Jugó más pro contra mí Y lo manda a volar de nuevo Darian parece tener el dominio del juego en este momento Ambos se suicidan al parecer Darian trata de sobrevivir No, los dos se suicidaron Un tres vidas contra uno ¿Qué hará el pobre Lucario? Están igualados en vida Bueno, ya no Lucario se pone a bailar en medio de un combate Lo manda a volar Y casi te hace el final Darian trata de volar Darian se suicida Creo que te ha regalado una vida Bueno, ahorita Darian no lo va a ver en este momento Pero cuando lo veas Darian Se supone que a mí Esa que me debe dar la vida No, ahorita Ahorita se supone Bueno, no se suscribió Se followó a alguien Edeler creo que se llamaba Le doy gracias Que le haya dado follow al canal En este momento Lucario está volando solamente Al parecer está bailando No puede hacer No pueden hacer nada Los dos Están pegando mutuamente Darian Darian al último golpe Y Darian ha ganado la primera ronda Mis felicitaciones Para el buen Darian Que vergüenza das Agárrate uno con el que sepas jugar Que vergüenza Y vamos con el segundo combate A ver a quien agarrarán Bueno, le Pues no, no nos cambies Y ya le dieron medallita Y te dieron tres cositas feas Uno que sepas utilizar Porque es tu última ronda Si pierdes esta ronda Pierdes el combate Mega Man Hasta el rato jugaste bien padre con Fox Pero bueno Si lo sabes utilizar Desde el momento Vamos a iniciar el segundo combate Y Luigi, eh Luigi es su fuerte En este momento Vamos a ver Que logra hacer Fox contra Luigi Oh, le voy a mandar una putiza Bien Se te igualó las cosas Yo le voy a Ghostby Porque me tiene que vengar Tienes que vengar mi honor A ver, ya está listo ¿Cómo volaste? No vi ni siquiera eso Fox va agarrándolo poco a poco Pero cuando ataca al Luigi Fox parece perder el control de nuevo Lo vuelve a tomar 69, 17 Una vida menos para Fox Quien sabe por qué no lo vi Bueno, se cayó Acaba de morir de nuevo Fox Que vergüenza Que vergüenza Quien sabe que está haciendo Fox Está haciendo tonterías Luigi parece tener el control del juego Lo sigue nominando Mi gallo está avergonzándome Vamos gallo Tú puedes El buen Fox trata de hacer algo Luigi vuelve a pegar Fox tiene que recuperarse Luigi lo trata de tirar Bien, lo ha quemado Pero no sale volando Luigi vuelve a recuperar el control Fox ha tirado Fox trata de mandarlo a volar Pero no puede Luigi trata de mandarlo a volar también Bien, ya están igualados casi en vida Ahora no hay lag Ahora no se puede quejar Ya no hay excusa Será solamente de habilidad Daríamos ganando por un montón Bien, ya va a mandado a volar a Luigi 4-3 Luigi tiene totalmente una ventaja Aventajosa La ha mandado a volar Pero se recupera Vamos a dar el último golpe Cabezazo Y Fox ha peado contra la pantalla Esto es imposible El señor Goldby no ha podido hacer Absolutamente nada ¿Cómo es que me pudiste ganar? No tiene lag La gente le va a decir Si tiene lag Eso no es lag No se va a escuchar Se ha suicidado No, no se suicidó Se recupera Su colección es peor que la mía No manches 4-1 Ha perdido avergonzadamente El señor Goldby Bueno, se ha recuperado Pero Dariana Ya tiene la ventaja asegurada Tiene el juego asegurado Si es que Fox no se pone vivo Va a perder la partida totalmente Luigi tiene un control total Fox no hace absolutamente nada Nada más que dar unas pataditas Que no le causan nada de daño Fox ha dado un golpe Lo ha sacado de la partida Y se equivocó de botón No, mi honor ha quedado peor Y en menos de cuántos En menos de 20 minutos El mío duró 20 minutos Ahora salte y crea una Crea una Duos Bueno Yo le voy a dejar hasta acá Dariana ha ganado de nuevo La partida Ahora entre dos Dos subs Un amigo sub Y un sub Y hemos perdido el honor Esta vez Pero bueno Yo le voy a dejar hasta acá Este video Al stream no Pero al video si Entonces Si te ha gustado el video Deja tu like Comenta acá abajito Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el próximo video